El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Sergio Benítez Suárez, conminó a que raíz de la detención de Reina García y la investigación por otros funcionarios se llegue hasta las últimas consecuencias. La postura de nosotros es que todas aquellas personas que de una u otra manera hayan tenido participación en actos ilegales o de vinculación, pues sean sancionados y que se llegue en este asunto a las últimas consecuencias. Negó sentirse amedrentado tras los señalamientos del procurador Jesús Murillo Caram, quien dijo que hay funcionarios de otros partidos que también son investigados. Se podrá sentir amedrentado quien esté en ese supuesto, nosotros somos claros en el sentido de que el partido no solo apara ni meterá las manos por quien esté vinculado a actividades ilícitas. El legislador panista opinó a quien debe preocuparse son los políticos involucrados en alguna situación ilícita. Es desafortunado esta relación que se está haciendo, yo creo que puede ser y afectará a aquellos políticos que puedan estar involucrados en actividades ilegales. En otro tema comentó que se tiene que revisar el esquema de mando unificado antes de su implementación. Pero sí se tiene que ver mucho la forma, cómo va a operar, de dónde van a salir los recursos, por cuánto tiempo van a estar fluyendo estos recursos. Entonces todo eso todavía está pendiente de determinarse. Sergio Benítez precisó que la estabilidad en un estado no depende de un funcionario. La inestabilidad no depende en sí del propio secretario de gobierno. O sea, hay una serie de elementos que están sumando a la inestabilidad, a la problemática estatal y es difícil decir que la llegada de una persona vaya a solucionar los conflictos de la entidad. En su opinión, Marco Vinicio Aguilera, quien fue nombrado como secretario de gobierno tras el arraigo de Reina García, es un hombre de resultados con una imagen buena, aunque habrá que esperar a que tenga un buen desempeño en su cargo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.